Esta canción representa un tema para todos los enamorados Esta canción se la vamos a dedicar con mucho cariño A aquellos que tienen el amor de su vida cerquita de ustedes Se la dice Grupo Soñador Oye, qué sabor Cumbia Oye, mi amor No sabes cuánto te amo Soñador Y eso es para ti, mi amor Ay, 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 amor Donde tú estés, yo te amaré Ay, 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 amor Donde tú estés, te extrañaré Porque eres tú mi amor El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría Sabor Con sabor Y la percusión Bebe de pu Bebe de pu Suena su conga Cumbia Cosa Y esto va Para el amor de mi vida Esto es tuyo Vete, Claude Y esto es para ti, mi amor Ay, 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 amor Donde tú estés, te recordaré Ay, 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 amor Donde tú estés, te extrañaré Y es que eres tú Solo tú El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría Mi pasión, mi alegría El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría Mi pasión, mi alegría Cosa Marichita, Claude Cosa 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 Cosa